Segundo bloque en herramientas para todos y lo tenemos una vez más con nosotros aquí en nuestro taller a nuestro especialista, el señor Alejandro Frank. Ale, buen día. Buen día Fede, buenos días para todos. Hoy te viniste con máquinas impresionantes. Con un producto recién llegado, muy muy bueno. A ver Ale, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de cortadoras de cerámica de la marca Stronger. Bien, cortadoras de cerámica manuales, por lo que veo. Manuales y dentro de, digamos, de esta línea encontramos con la liviana, esta, la profesional y la pesada que más adelante la vamos a demostrar. Bien, ¿quién usa una cortadora de cerámica? Ale, a ver. Bueno, el colocador, ¿no? El que hace un baño, el que hace un piso. Y es práctico, digamos, lleva la cortadora. Es portátil, sí, 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 es portátil, es manual, no consume electricidad, ¿no? Es manual, por eso. Bien, y digamos, ¿hay diferentes medidas? Dentro de esta gamba tenemos, bueno, distintos tipos, distintas medidas, distintas, digamos, acorde a la necesidad del usuario, ¿no? A ver, a ver, Ale. Puntualmente hoy estamos con lo que es la línea liviana. Bien. ¿Sí? Dentro de esto podemos ver que es, viene con base de aluminio, viene con soportes plásticos, guías de acero cromada de pared gruesa, o sea, no flexan cuando uno está trabajando. Bien. ¿Sí? Y estos productos vienen en 40 y en 50 centímetros, ¿no? Bien, o sea, para cerámicas hasta 40 centímetros y hasta 50 centímetros. De capacidad de corte. Bien, y trabajan con un rodel. Con un rodel, sí. Mostrémoslo, Ale, a ver. Un rodel que se saca aflojando la manija. Sí. ¿Sí? Este rodel viene en lo que es 6, 8 y 10 milímetros, va acorde al uso del profesional y viene la máquina provista con el de 8 milímetros. Excelente. ¿Sí? Perfecto. De fácil. O sea, vos colocás y ajustás. Lo colocás, lo ajustás y después lo ajustás acorde a la cerámica que usés. Bien. Depende de la altura. Hoy vamos a ver todas, vas a poder trabajar con las dos líneas, Ale. Hoy vamos a presentar las dos líneas, la liviana y la pesada. Bien, bien. ¿Querés empezar con la liviana? Sí, yo tengo preparada una cerámica, sencilla, estándar, común. ¿Sí? Tiene un soporte, un apoyo. ¿Cómo se corta? A ver, vamos a contarle a la gente, Ale, cómo se corta. Bueno. Alguien que nunca cortó. Claro. Uno lo primero que hace es regular la altura del rodel. ¿Sí? Como para que toque sobre la cerámica. Bien. Una vez que lo tiene a la altura, lo fija. Lo ajustás. ¿Sí? Se hace una pequeña marca hacia atrás, ¿sí? Que es donde va a empezar el corte. Es como que abrís el camino. Abrís el camino. Lo apoyás ahí mismo, te pones firme y es una sola pasada hacia adelante. ¿Sí? Una vez que pasa, uno levanta, se apoya la base de corte y lo único que tiene que hacer es hacer presión para abajo. ¿Sí? Una leve presión y ahí le da el corte. Está bueno, ¿eh? Es fácil, digamos. Lo puede hacer cualquier persona, quizás que nunca usó una cortadora, lo puede hacer. Lo puede hacer, sí. Más que nada para el ajuste de la parte de zócalos, arriba, ¿no? En los bordes. En los bordes, sí, sí. En los baños, en los colocadores. Sí. Mientras voy haciendo otro corte, ¿te parece? Dale, dale, cómo no. No, cómo no. Acá se aflojó el rodel. Levantás. Lo pones a altura, lo fijás. Marcas atrás. Y una vez que está todo preparado, hacia adelante, ¿no? Volvés a levantar y la presión. Bien, estamos presentando en el día de hoy la línea de cortadoras manuales de la marca Stronger, la línea liviana, digamos estándar y la línea profesional. Ale, querías decir algo. Sí, quería aclarar que, bueno, lo que es el tema de rodeles en 6, 8 y 10 milímetros funcionan para las dos líneas. Perfecto. Acorde a lo que uno quiera cortar, cerámica más gruesa, más fina. Bien, ¿qué te parece, Ale, si vamos a un corte y cuando volvemos trabajamos con la línea profesional? Por supuesto. Perfecto, Fede, preparemos. Tanda, ya volvemos con más programa, no se vayan.